Música 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 Muy buenos días, me llamo Victor Esto es Aeromodelismo El club se llama Hobby Club Pastaza Por las festividades de Mera Hemos estado aquí Presentando nuestros aviones Y Volando, volando ¿Está en una competencia? No, más que todo Es una presentación Una presentación de los modelos que uno tiene Es abierto Todos los que gusten de este De este deporte han venido Han venido personas de Riobamba Hay personas de Macas Y personas de aquí de De aquí de Pastaza Formando el presidente del señor Robinson Lo único que necesita es Es que le guste Que le guste el El hobby Y simplemente acercarse Nosotros tenemos la pista En la vía Madre Tierra En la vía Madre Tierra Es una avioneta Tipo Cessna La marca es Wind Tiger Yo la he porrado al gusto Viene de otro fondo Ahí tenemos otros aviones Que pueden ver Este es el Estirman Es un avion de La segunda guerra mundial Sirvio para Llevar el correo En la segunda guerra mundial Entonces Lo han plasmado En un tipo escala Es el mismo Que ustedes le pueden ver acá Sino que este viene con Con los logotipos originales De la vía Madre Tierra Aquí tenemos el dueño Acá está el dueño Es un Para hacer ya Piruetas Que debe ser 3D El otro ya es Extra 330 Ese ya es más avanzado Que los otros El reactor El reactor El reactor Es para hacer también Piruetas Y es más avanzado Para hacer ya Hover Para hacer Maniobras en el aire Bueno los aviones Que tú los puedes ver ahí Funcionan con nitrometano O con metanol Mestrado con resina Estos funcionan Hay motores de 2 tiempos Hay de 4 tiempos Espectacular Necesitas Combustible Tienen sistema eléctrico También Para que funcionen Los servos Y estos que tú ves aquí Funcionan Solo con baterías Solo con baterías Solo con baterías